Desde las seis de la mañana, fibra en las mañanas. Decisiones requete trascendentales. Me gusta mucho la palabra requete. Requete es bacana, ¿no? ¿Requete? ¿Será castiza o no? ¿Requete? No, maldito. Si a mí una novia me sale diciéndome si está requete bueno, yo como que lo pienso. Pero si dice con un postre, uy, este postre está requete delicioso, David. Le pego una gacheta y digo, no se dice requete. No, pero depende, depende como se diga. Pero requete sí es raro. Sí. O si uno está montado en un BMW último modelo y dice, mi carro está requete, chévere, ¿no? Ahí sí, David, se baja. Pues bravo, bravo. ¿Quiere decir que es prestado el carro? No. Sí. Bueno, nos vemos. Gracias. Ey, ey, ey. Usted requete, ¿no? Ay, ey, ey, estudio. Ah, bueno. Decisiones requete trascendentales. Arranquemos con un extra para terminar este estudio. ¡Extra, extra! El Instituto Milford se volvió requeteñero. Requete, no, no, no. Rácata es lo que suena mal, pero requete es bellísimo. Re, requete, re. Hay un extra antes de este estudio. Yo no sé si ya lo había dicho de ustedes, pero usted no... ¡Extra, extra! Extra, extra. El Instituto Milford se volvió sin memoria. Ah, sí, aquí fue donde volvimos a empezar otra vez con lo del extra. Pero el extra es este. A ver. Mandó una carta a los medios de comunicación explicando que es falso el rumor acerca de la venta de mi cadena de restaurantes o mejor hago un hip hop básico con un video de alto presupuesto. Ah, eso, eso. No, un comunicado. Mienten las mentiras. Mienten las mentiras. Además que yo pensaba, uno no la conocía a ella y le tenía gran admiración. Ahora la conoce y está impactado. A mí me pasaba con los dueños de Krebs, debo confesar, que era que yo decía, pues no se muestran mucho, qué misterio, pero los admiro. Pero después de ese video... ¿Pero salir del clóset de esa manera? Allí, porque no sé qué. Pero yo creí que la dueña o los dueños de Krebs eran unos señores viejos, así, gordos y así como... No, no sabía que era una señora. Pero cuando vi la dueña de Krebs, yo dije, ¿eh? Pero yo lo que digo es que despertar mi admiración desde los siete años pasando por el postre Mickey Mouse, el crepe de jamón y queso, todos, el cómo es que me gusta. Pero lo bueno es que ya le puedo... El waffle, el waffle especial de Arequipe. Ay, qué rico. El blince de prensas y manzanas. Yo ahora la ensalada mediterránea. El de pollo con champiñones. Esa es deliciosa, David. Yo ahora la... Deliciosa. Pero ya no la voy a disfrutar igual, Maxito, ¿no? No, yo quiero ser amigo de esa señora. Para venir a mis 35 a impactarme de esa manera con un rap. ¿Por qué les choca? Pues, o sea, es raro, pero yo la veo y yo no le hago el follo. Entonces quiero ser su amigo. Imagínense, ella patrocina cualquier bobada. Ay, ah, no es impresionante que patrocine cualquier bobada. Podemos pedirle lo que sea. Claro. Pero no tienes como un sentimiento. Yo tengo ese sentimiento de por qué lo hiciste. Ya tenemos que preguntarles para que nos responda con la canción. ¿Es verdad que las amantes piden ir a crepes todos los días y los mozos no las llevan? Mienten las mentiras. Decisiones requiertes trascendentales. ¡Ales! Top número cinco. Es que las mentiras mienten, ¿no? Las mentiras, pues si son mentiras. Pues si son mentiras, mienten, ¿no? No, la verdad, la letra le quedó muy floja. Porque las verdades dicen la verdad. Sí, sí, sí. La canción no va a ganar ningún Grammy. Eso es clarísimo. Ni siquiera TV y novelas. Nada, nada. Uy, ¿no? Yo juraba que pudiera. Ni siquiera. Decisiones requiertes trascendentales. ¡Ales! Top número cinco. Veo yo me llamo o la nueva temporada de Francisco el Matemático. ¡Qué indecisión! ¡Qué veo! ¡Ah, es difícil, ¿no? Sabiendo que solo tengo dos canales. ¡Ay, no! Tengo 130 por la parabólica. Y si se acuesta a dormir. La parabólica. Pero, ¿qué vemos? ¿Yo me llamo o Francisco el Matemático? Está muy duro eso en el prime time. Sí, sí, sí. ¿A qué hora son? ¿Cómo a las ocho? A las ocho. No, haga algo. Alisté la ropa. Le hace una serie. Le hace un libro. Estudie. Sí, sí, sí. Pero si no tuviera alternativa, yo vería Francisco el Matemático. Al menos hay gente que trabaja escribiendo la novela, aprendiéndose los libretos, buscando escenarios, vestiditos para contar una historia interesante. Pero es que al otro lado solo hay gente que quiere almorzar. Oiga, de verdad, Maxito. Tiene toda la razón. Qué gente tan triste. Revolía, revolía. Disculpen. Maxito el Matemático. Yo veo eso y lloro. Decisiones requete trascendentales. Hoy en el top. Top 10. ¿Hago una carrera como músico y artista integral o acorto el proceso saliendo al menos en el casting de Yo me llamo? Hágalo el artista integral. No, Maxito, termina la carrera. Sí, artista integral, Maxito. Lo puedo hacer también como... A ver, a ver, otra vez, otra vez. ¿Hago una carrera como actor de teatro integral o acorto el proceso saliendo y esperando el próximo protagonista de novela? ¡Haga la carrera, Maxito! Haga la carrera, Maxito. Es importante. Muchas gracias. Gracias por el consejo. Decisiones requete trascendentales. ¡Ales! ¡Ales! ¡Oh, Dios mío! Top número 3. Me cambio el estilo del... Ah, no, otra vez. Me cambio el estilo del cabello después de 20 años con este corte. O mejor no, solo las punticas, señor. Solo las punticas. Cambia el estilo. Solo las punticas. Solo las punticas. ¿Sí? Que no se lo cambie. No. ¿No le ha faltado un impulso, Karencita? Dependiendo, puede ser muy agresivo. A mí me da... Sí, si Karen tiene razón. Me da simpatía a las que tienen ese pelo largo, así, bacano, y son felices. Y de repente... ¡Uy, mira el corte que me hice! Y así cortico, como parado, como rockera del 85. Como todo moderno ahí. Y uno... ¡Uy, qué modernismo! Pero al otro día... Al otro día... La señora no les explica cómo deben volver al mismo corte. ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! Dura uno feliz el día de la salida del salón de belleza y listo. No, 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 no. Hecho trizas. Vaya y peínese. El problema es al otro día. Sí, sí, claro. Claro, vaya y peínese. No saben acomodarse de nuevo. Tope. Número dos. Le toca decirlo al peluquero. Es que va a ir todos los días a peinarme, ¿o qué? Decisiones requete trascendentales. ¡Ales! ¡Ales! Me camb... Ah, no, 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 no. No, no, ese no. Bebo y festejo hoy y disfruto la vida al máximo. O mejor no, para evitar ir a trabajar mañana en Guayabado y con tufo. ¡Ay, qué decisión! Esa es una decisión brava. Un día de Guayabado. Un día laboral de Guayabado. Sobre todo el jueves. El peor castigo que le pueden poner a uno. El jueves en las empresas hay dos o tres con tufo, ¿no? Que huele como aguardiente. No, 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 no. Of, of. Y si es uno, uno está escondiéndose todo el día. Pero hay jueves que hay que salir porque nos vamos a encerrar todos los jueves. La gente pasando, bueno, todo está lleno. Sin exceso, disfruta lo auténtico. Llegar con Guayabado a un día de trabajo es muy verdadero. Por ese dicho tan hermoso. Se hace eterno el día. Sí, Maxito. Sí, sí, pero ese jueves pasaron, Deli. Decisiones requetetrascendentales, tales. ¡Ales! 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 ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! El Instituto Milford no puso sello de propiedad a sus letreros y todo, se lo quitan. ¿Aceptó la invitación disfrazada de secuestro rumbo a los apartamenticos con jacuzzi y silla del amor después de la salida de la disco? ¿O le dijo, ay, tan bobo, es hora de ir a casa? ¿Qué hago? No, la primera, acepté la invitación. ¿De una vez? Estaría David para decir lo contrario. ¿Para qué se aguantan? No, no acepté la invitación, vayase para la casa. Si tienen ganita, no, no, David. Maxito, ¿por qué alguien? Porque se aguantan, qué raro. Decisiones de que te trascenden tales. No voy a decir nada porque depende, depende, depende del personaje, de la situación. Ah, claro, claro, si es el fastidioso ese que lleva chocolatinas el día de la mujer, a ese no le dan nada, no le dan nada, Karen tiene razón. A ese sí, a ese sí. A ese no le dan nada. O sea, alguno de esos personajes que levanta la mano y apoya a Karen para que yo me calle la trompa y diga, vea, ¿sabes qué? Yo llevo chocolatitas a todas y he hecho el amor ocho veces, hermano, y dejo de fregar con ese tirito. Vea, todos esos levantando la mano en el Transmilenio. Dejo de fregar con ese tirito, pero me tiene que decir la verdad. Sí. Eso sí, 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 sí. Y las pruebas de las chocolatinas y rosas entregadas. Ahí está, no, no. Decisiones requete trascendentales. ¡Ale! Top número uno. Le digo a mi hijo que se puede casar con ella porque ese señor no es su papá, o mejor que termine ese compromiso de una vez. Pero que va, ese señor no es su papá. Papá, papá. ¡Qué bobo! Muy bobo, Max. No, 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 no. ¡Qué bobo, no! Mejor no le diga, no le diga, que termine ese noviazgo. No le diga. Ancel y Max. No le diga, no le diga. Claro, que termine ese noviazgo, que no se case y que se acabe la canción. ¿Qué va a poner en problemas con el marido? Y se acabó. No le diga nada al muchacho. ¡Qué dilema! Ese sí fue mucho. Desde las seis de la mañana. Vibra en las mañanas.